Y ahora sí, vamos a los saludos, vamos a la mención especial y tenemos una mención muy importante que dar, mi querido Borrego Carrión. Es la felicitación a un amigo que nos acompaña aquí. Ah, pues más que nada, amigo, es mi sobrino, que ayer estuvo en Montel de Largos. Él es Jonathan. ¿Cuántos años cumpliste? Nueve. Y ya está bien, Jijillo. Oye, y queremos decirle también que si invitamos a Jonathan, muchas felicidades por tu cumpleaños. También la invitamos porque también viene a formar parte de lo que estamos hablando de los años setentas y él es del setenta y cuatro. Ah, no, no, es que es la playera número setenta y cuatro de cien que tiene. Mi querido Jonathan, ¿quieres mandar un saludo? Sí. ¿Para quién? Para mi abuelita. Para su abuelita, ¿qué, dónde está? Ahí en la casa. Ahí en la casa que lo está viendo, saluda afectuoso a su abuelita. ¡Oye, qué bien educado tienen a este niño! Le jalan la oreja. Le jalan la oreja. Vamos a un saludo a la señora Mela, que nos está viendo por allá en alguna parte de la ciudad. Y ella estuvo de Montel de Largos el seis de agosto. Ni me interesa porque ni me invitó al mole ni nada. O sea, ni para qué felicitarla siquiera se acordó. Oye, llévalo un tamarito al paquino. Hizo fiesta. ¿Sí? Hizo fiesta. Y no, no, no me invitó. No fuiste porque no quisiste. No me invitó. No quisiste ir. No me invitó. Ahí en la Plaza de Armas hubo fiesta. Ah, ahí se pasó. Dije, ¿por qué hay tanta gente aquí? Era la fiesta de ella. Que había muchos puestecitos y todo. Oye, qué buena fiesta, ¿no? No, no se aventó. La hacen grande. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con la última, el último bloque del programa Sabado a su Familia con los saludos de la red. Así que, felicidades, Jonathan. Un saludo a Aldo también. Y vámonos. Regresamos. No limón. No semamo. No semamo. No semamo. No semamo. No semamo. No semamo. Gracias por ver el video.